Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Ignacio Ambris aplaudió el accionar de su equipo en el segundo tiempo, ante Chivas, pues supo responder para obtener un triunfo importante de visita. El director técnico Ignacio Ambris aplaudió la capacidad de reacción de sus Diablos, que lograron recuperarse de un error para ofrecer un buen segundo tiempo y quedarse con un merecido triunfo en la visita a Chivas, en un juego que calificó como complicado. En conferencia de prensa, el estratega ofreció el siguiente análisis del encuentro. Chivas el primer tiempo jugó muy bien, aprovechó los espacios que nosotros dejábamos, aprovechó las bandas y nos creaban mucha superioridad numérica por dentro, sufrimos bastante. Después, aplaudir la reacción del equipo, tuve que hacer unas modificaciones para emparejar el partido y poder empatarlo primero y después ir por el triunfo. El estratega destacó el debut de Jesús Venegas, quien con 27 años jugó su primer encuentro en el máximo circuito, ofreciendo un buen partido. Es un tipo que ha trabajado mucho en expansión, no había tenido la oportunidad de venir a un equipo de primera y lo venía yo siguiendo hace un año. Su rendimiento, aunque no es muy joven, siempre busco jugadores que tengan hambre para hacer las cosas bien. Respecto a Marcel Ruiz, quien termina marcado el gol del triunfo para los Diablos, Nacho Ambris declaró, fue una jugada de dos toques para terminar en un gran gol que ha hecho. Hablé con él antes del torneo, comentándole que la posición ya la dominaba, jugar de segunda contención, no estaba acostumbrado. Jugaba más atrás del centro delantero y que ahora le pedía que una vez que ya tenía un mejor conocimiento de la posición, si le iba a exigir que llegara de segunda línea. Cuando lo vi jugar tanto en Querétaro como en Tijuana lo hacía muy bien y creo que él ha entendido eso. Lo único que le aconsejo es que juegue lo más fácil que él pueda. Tiene una gran calidad y hoy no ayuda a resolver el partido. Hablé con él, que necesitaba más llegar de esa segunda línea para poder hacer gol. Luego de este triunfo, para la jornada 4 Toluca vuelve a casa para recibir a León y Nacho Ambris señaló que espera que el apoyo de la afición se mantenga, en tanto el compromiso del equipo es seguir entregándose al máximo en el terreno de juego, para obtener el triunfo. De la afición no me queda más que aplaudir todo lo que hace. Desde el torneo anterior ha hecho una gran conexión con los jugadores. Creo que el ADN del equipo es que no puede dejar de luchar, es cierto. Que a veces nos hemos equivocado y hemos perdido feamente, pero que estén tranquilos que el equipo siempre le saldrá a dar lo mejor de sí, yo preparo al equipo para ganar. A veces nos equivocamos y no lo hacemos. Necesitamos regresa a casa, contra León, que va a ser un partido difícil, pero que tenemos que darle una alegría sacando una victoria y que esperamos otra vez ese gran apoyo que nos han dado durante el torneo pasado y hoy verlos aquí en el estadio, concluyó. Por último, Pollo Saldívar ya tiene equipo en Oaxaca. El famoso Alfredo Pollo Saldívar ya tiene equipo en Oaxaca, mismo con el que se ha vuelto viral luego de recibir un golazo. Se trata del deportivo Aragón dentro del fútbol amateur donde el portero ha vuelto a ponerse los guantes, aunque no se forma profesional. A través de la plataforma TikTok se ha hecho viral con un vídeo donde se le puede ver recibiendo un gol, un disparo de media distancia que se cuela en el ángulo de la portería sin que el Pollo Saldívar pueda hacer algo. Con los Pumas de la UNAM militó por 10 años, equipo donde incluso fue capitán y muchas veces figura. Sin embargo, errores claves en Liguilla y al menos un par ante América le costaron salir de la institución. Posteriormente militó en Toluca, aunque con los Diablos tuvo muy poca participación. Desde el 2022 ya no tuvo equipo en el fútbol mexicano. Tanto la Liga MX como la Liga de Expansión MX le cerraron las puertas. Estuvo buscando donde poder continuar como portero y ha encontrado lugar en el balompié amateur.